¿Qué hay gente del internet? ¿Cómo estamos hoy? Espero que todos muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante porque bueno, pues hoy vamos a jugar. Pero Evolution Soccer vamos a hacer una edición muy padre de la Liga Boliviana. La verdad es que bueno, pues todo esto se lo debemos a Editemos PES como siempre, subiendo un gran contenido y mostrándonos muchísimas cosas padrísimas de estas ligas sudamericanas y de Norteamérica. Así que bueno, pues esto me encanta. Y la Liga Boliviana, bueno, es una liga muy fuerte, todos lo saben. Y bueno, pues vamos a proceder a meter al equipo, a los equipos. Vamos a ello, vamos a entrar, elegimos todo, le damos seleccionar y vamos a sustituir y rápidamente sustituimos todo y nos vemos en unos segundos. Ahora procedemos a importar el campeonato. Una vez que se haya terminado el de los equipos, seleccionamos las dos opciones que están aquí. Ahí están. Ponemos sobre escribir y bueno, pues ahí está. Y bueno, pues vamos a ver qué tal quedó, qué tal se realizó esta importación. Yo creo que muy padre, la verdad es que sí. Vamos a ver a los equipos y bueno, como siempre voy a dejar una fotito de cómo quedó y demás, ¿vale? Nos vamos a los equipos, vamos a buscar la Liga Boliviana. Aquí está. Es que este sí está igualito, ¿eh? Yo no conocía a este Real Potosí. A ver, vamos a ver un poquito más. Pues nada, me encanta. Es este tipo Real Madrid, ¿eh? Y bueno, pues su uniforme está bastante movidón, ¿eh? Bastante interesante. Y bueno, pues ustedes ya me dirán qué tal, qué parece más cantidad de equipos. Además, aparece también Nacional Potosí y bueno, pues ahí está. Ahí está Nacional Potosí, por ejemplo, que se parece a River Plate. Y bueno, pues con esto me despido. Este fue un pequeño video más o menos explicándole. Ustedes me dirán, oye, ¿sabes qué? Este sí aparece o no aparece. Ya lo iré modificando después. Este fue el de Editemos PES. Así que voy a dejarles aquí una pequeña escena, un pequeño video de cómo queda. De esto, los equipos jugándose. Y bueno, pues ahí está. Pero ahí están todos los equipos que ustedes esperan en el club. Así que nos vemos en otro video. Bye, bye. Ahí los dejo con una pequeña escena. Ahí de un golazo. Perfecto. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto fue la Liga Boliviana. Completa con las dos copas que se juegan la Liga y la Copa. Y eso fue todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!